El delegado de la gobernación de Córdoba, Willy Mendoza, para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas, certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiro sigue conectando a todo el país a través de más de 20.000 puntos. En Córdoba encuentra los que en los puntos de venta récord. Las balotas se han tenido el número cero, primera balota. Número nueve, segunda balota. Número seis, tercera balota. El número dos, en la cuarta balota. Cero nueve, seis, dos. Cero nueve, sesenta y dos. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Cero nueve, sesenta y dos. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. Sincronazed Gotsler.